¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? A verles cuento. El día de hoy les traigo un video epicardo. Un video el cual vamos a titular de la siguiente manera. Me enfrento al mejor jugador de sabueso de lava de todo el mundo y yo sé que muchos no comparten esta opinión. Muchos pensarán que el mejor jugador de sabueso de lava no es Rakan, sino Dominic, que justamente se quedó con el primer puesto del ranking global en la temporada que recién concluyó. El tema es que yo pienso que por derecho de antigüedad este título le pertenece a Rakan, ya que lleva jugando sabueso de lava desde tiempos inmemorables e incluso ha obtenido muy buenos tops en diferentes cuentas utilizando a la vaca embarazada, con lo cual yo pienso que el mejor jugador de sabueso de lava es sí o sí Rakan Lava. Si tú piensas distinto no pasa nada, respeto tu opinión pero no la comparto de manera muy educada. Pero bueno chicos, como les comento y repito, el día de hoy les traigo una partidaza en contra de este crack, jugador top mundial. Una partida de infarto, la verdad, porque me costó muchísimo trabajo llevarme la victoria. Vamos a verla, vamos a analizar el enfrentamiento y se las voy a ir comentando poquito a poco. Resulta y acontece que el día de ayer me encontraba farmeando algunos comodines de élite en grandes desafíos y justamente cuando llegué a la victoria número 10 me encontré a este compa. Entonces dije, pues bueno, a darle. No hay que ponernos nerviosos, hay que darle pa'lante. Así que, bueno, ¿qué fue lo que sucedió por acá? Si se fijan bien, Rakan está utilizando una variante al típico mazo de sabueso lava que se suele ver en la actualidad. Él no está utilizando bárbaros evolucionados, sino esqueletos evolucionados. Lo cual para mí es una ventaja porque el noble puede pasar como cuchillo en mantequilla. Teniendo en cuenta que de igual forma no cuenta, no tiene dragón infernal, creo que es más fácil conectar en torre. Eso sí, él rota a una velocidad increíble. Puede tener un megaesbirro detrás de otro. Si se fijan bien, aquí justamente lo está utilizando para la defensa para tener una buena rotación. Y si no tiene el megaesbirro, tiene los esbirros. El caso es que tiene armas de sobra para plantarle cara a mi combinación. Chéquense por acá que la habilidad del rey esqueleto queda completamente anulada gracias a los esbirros y el megaesbirro. Aquí yo puedo defender tranquilamente este sabueso de lava. ¿Por qué? Porque pues en este caso ya se gastó las flechas y necesita flechas más zap para eliminar mis obstáculos defensivos. Apenas yo veo que él viene con el globo directo al puente, tengo que atacar. Sé que tengo que atacar, pero al mismo tiempo defender la torre, con lo cual tiro una lápida táctica y en conjunto con los zapis y el daño de la torre, logro defender perfectamente bien. A ver, no fue una defensa impecable, pero yo creo que fue una defensa bastante decente. Por acá otro zapis en defensa justamente para exterminar por completo a ese megaesbirro que no me cause tantos problemas. Y nuevamente más de lo mismo. Yo veo el globo y lo ataco. ¿Por qué? Porque sé que si me centro únicamente en la defensa, no voy a salir de ahí. El mazo de sabueso de lava es bastante pesado y hay veces que te encajona tanto en la defensa que no te deja salir. Chéquense nada más. Aquí ya me viene con los esqueletos evolucionados. Viene con el sabueso que está a un hilito de vida. Por supuesto, también viene para tanquear con el minero. Lo tira directamente a la bruja madre, pero yo muy inteligentemente, con ayuda de la lápida, distraigo un poquito al globo para que si me va a golpear, únicamente conecte en una sola ocasión. Ahora es el momento de atacar. ¿Por qué? Porque yo sé que se ha gastado mucho elixir en ese push. Entonces me voy como puerca en tobogán con toda la carne al asador. Directamente al centro le tiro el noble para que apenas caiga, empiece a golpear en torre. Le pega como 3, 4 cañonazos y dejo su torre, si no me equivoco, a 1,158 puntos de vida. Ahora toca defender nuevamente, pero hay que tener muchísimo cuidado porque no es a torre cambiada. Cuando es a torre cambiada en contra de sabueso de lava, creo que el noble gana mucho. Gana muchísima ventaja. El tema es que este no es cualquier mazo de sabueso de lava. Ahora bien, atentos a lo que está por venir y es que aquí me acumula un montón de tropas. Viene con esbirros, viene con mega esbirros, sabueso de lava y yo sé que apenas baje la bola de fuego, él va a colocar el globo justamente en el carril de la izquierda, con lo cual yo tenía que jugármela a todo o nada. Yo tenía que atacar sí o sí porque este push no lo podía frenar. Si yo bajaba los zapis, él muy fácilmente tiraba flechas y zap, carbonizaba todos mis obstáculos defensivos y listo, GG well play. Entonces era todo o nada. Y es justamente lo que hice. Me voy nuevamente como puerca en tobogán. Tiro, noble más pescador. El noble pega en dos ocasiones. El pescador hace exactamente lo mismo y a pesar de que le tira zap, los cañonazos son un poquito más rápidos que los bombazos del globo. Y de esta manera termino llevándome la victoria. Hasta incluso él me puso bien jugado. Ahí me sentí halagado. Ya para que Rakan te diga que bien jugado. Creo que algo estamos haciendo bien, chicos. Y bueno, a ver, lamentablemente no me llevé las 12 victorias en este desafío. Después me sacaron creo que creo que ya iba. Sí, en contra de Rakan creo que ya iba 10-2. Entonces con la victoria que le saco a él me pongo con 11-2, pero de ahí inmediatamente después me ponen otro sabueso que sí que me hace counter, que es el de el de bárbaros evolucionados con dragón infernal. No pude hacer absolutamente nada. Me detonaron, pero igualmente vamos a reclamar las recompensas, chicos. Insisto, únicamente juego desafíos para farmear los comodines de élite que son muy importantes. A ver, tengamos en cuenta que estamos, si no me equivoco, a 2-3 meses de que simplemente el nivel 15 en el camino de las leyendas. Así que bien por acá, flechas, excelente. Y si les parece bien para complementar un poquito más este video, vamos a jugar algunas partiditas en gran desafío. Digo, por lo menos podemos avanzar otro, otro más. Comenzamos con noble. Vamos con noble desde la parte de atrás. Me preocupan las insignias porque ahí yo vi una lanzafuegos, vi montapuercos y vi peca. Entonces se puede poner un poco complicado. Mortero evolucionado. Interesante. Perfecto. Me gusta. Me gusta, me gusta. Que la gente se la juegue y que utilicen otras combinaciones completamente diferentes. Vamos con pescador por acá. Voy a preparar unas flechas. Uy, a ver, le voy a tirar la bola. Creo que es una muy buena opción porque por lo menos debilito medianamente esa reina arquera y ya únicamente con las flechas, si es que tira algo más para protegerla, me la puedo cargar sin mayores complicaciones. Seguramente lo hará. Seguramente lo hará. Uy, a ver, eso estuvo un poquito de más. Estuvo, esa habilidad estuvo un poco de más. Sí, sí, sí. Ahí siento que la falló, la pecho frío. Entonces esperamos a que cargue algunas cuantas almas este compa. Pues atacamos, ¿no? Pues atacamos con todo. A ver, hice una jugada bastante extraña ahí. Tírame algo, tírame algo. No, a ver. Se detona, se detona el noble a los esqueletos. Miren, y el elixir, la cantidad de elixir que está gastando en un push bastante simple es increíble. Si no me equivoco, ahorita le llevaré, ¿qué? Unas cuatro botas de ventaja. Según mis cálculos, creo que le llevo como cuatro botas de ventaja. ¡Ah, canijo! O sea, con todo y desventaja decide atacar. Interesante. Increíble. Aquí le pego los dos, ¿verdad? Es que no alcanzo a ver. Tengo unos dedotes y no alcanzo a ver muy bien. Pero bueno. ¡Ah! No vi el posicionamiento del mortero. Bueno, a ver, pues yo creo que ya es GG. ¿Será que nos marcamos un perfecto? ¿Será que no me toca las torques? Eso sería god, ¿eh? Eso sería god. Vamos por acá con esto. Sí, al final, a ver, según mis cálculos y según la confirmación, le llevaba tres gotas de ventaja. Este tipo es muy insano, bro. A ver, juega muy raro el tipo, ¿eh? O sea, como que siento que juega exageradamente agresivo. Y se olvida de que tiene que defender. O sea, si gasta todo el elixir que tiene disponible, apenas lo... ¡No! ¡No! No sé ni qué hacer, ¿eh? Se los juro. O sea, está jugando tan extraño que me deja sin palabras. ¿Y ese tornado, bro? A ver, está bastante extraña esta partida. No por otra cosa, sino porque en los últimos desafíos que he jugado, no les miento que en la primera o segunda partida me ponen al top 10 del mundo, al top 60 de la temporada que recién concluyó. O sea, yo me quedo anonadado, pasmado. Y Josué aquí... A ver, posiblemente se puso nervioso. No sé, no sé por qué. Soy tremendo manco, la verdad, pero bueno. Josué, un saludo, hermano. Venga, siguiente rival. Y nos toca en contra del mismísimo Ibrahimović. A ver si no me madre... A ver si no me detona, ¿eh? Viene con dragones esqueletos, lo cual presagia un sabueso de lava. Posiblemente sea sabueso de lava. Aprovechamos muy bien, ¿eh? Le puedo tirar incluso la bola. Tengo que gastar este, sí o sí, para distraer al... al dragón infernal. Y lo tengo que sacrificar, de hecho. Sí, sí, si no me detona la torre, ¿eh? Me revienta. A ver, esta variante de sabueso, como ya les había comentado previamente, es un poco más complicada. Depende también cómo la juegue el rival, pero si la juega bien, si la juega bien, 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 me puede reventar muy fácilmente. Ahora, lo que yo tengo que hacer por acá es tratar de asegurar una defensa. Por lo menos veitear un hechizo. Si logro veitear la bola, las flechas o algo, creo que tenemos las de ganar. Miren, acá le tiro la bola. Ya los sapis se encargan. Bien. Complicado, ¿eh? Complicado el tema. Complicado el tema si tenemos en cuenta que hay dragón infernal todavía para la defensa. O sea, no solamente tiene los barbros, sino también un dragón infernal que me puede carbonizar muy fácilmente. Ok, gasta minero también. ¿Será que puedo atacar? No, 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 no me tiró nada. No me tiró el dragón infernal. Creí que lo iba a hacer. Se distraiga, que se distraiga. Ojo, también te digo que este compa te hace mucho daño, ¿eh, bro? ¿Listo? ¿Listo? ¿Llegó la torre? Creo que se le olvidó tumbarme la torre. A ver, no sé si llevaba hechizos, ¿eh? Realmente no sé si llevaba hechizos. Déjenme checo. ¿Sí llevaba flechas, bro? ¿Las tiró? A ver, no vi si las tiró previamente, ¿eh? O sea, yo me concentré mucho en mi push de la torre central y en la defensa. ¿Por qué no tiró las flechas? Igualmente, el resultado iba a ser exactamente el mismo. Yo con la bola traté de anticiparme unos bárbaros. Y de igual forma también unas flechas por si es que hacía falta el daño. Ya con un par de cañonazos del noble era más que suficiente. Pero bueno, chicos, dos partidas bastante buenas. Más aparte la victoria en contra del mejor jugador desagüeso de lava de todo el mundo. Creo que es un video bastante completo. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Y si es así, no se olviden de regalarme un buen like, suscribirse al canal. Y así mismo también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos. ¡Hasta la próxima!